Me dirijo a ustedes en esta ocasión, partiendo de que este día estamos cumpliendo exactamente un mes sin magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esto quiere decir que tenemos un mes sin sala de lo constitucional, ya que de los cinco magistrados, que le corresponde elegir en esta ocasión a la Asamblea Legislativa, cuatro corresponden a la sala de lo constitucional. Estamos repitiendo otra vez la vieja historia de incumplimiento de los plazos para elección de segundo grado por parte de la Asamblea Legislativa. Estamos, además, dejando instituciones que no pueden funcionar a plenitud por no estar totalmente integradas. Y nuevamente, el vacío, la ausencia de funcionarios públicos claves para el desarrollo de la institucionalidad institucionalidad de nuestro país, en este caso, de la institucionalidad jurídica. ¿Qué está pasando? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Este proceso, amigos y amigas, comenzó bien. La Federación de Abogados del Salvador eligió en tiempo a sus representantes. El Consejo Nacional de la Judicatura seleccionó también con tiempo a sus representantes. La Asamblea Legislativa recibió en tiempo esos 30 nombres, 15 electos por el gremio de abogados y 15 seleccionados por el Consejo Nacional de la Judicatura, 30 en total. La Asamblea Legislativa elaboró buenos currículums, una síntesis muy buena de la hoja de vida de cada uno de los 30 funcionarios, que permitió estudiarla y que toda la ciudadanía lo conociera. Se hicieron entrevistas que, a diferencia del pasado, que eran entrevistas en el fondo prefabricadas, ahora se hizo de verdad este proceso y se dedicó al menos una hora, en cada caso fueron 30 horas en total, pero a la hora de tomar la decisión volvió otra vez a cerrarse la oscuridad, volvió otra vez a desaparecer la transparencia en este proceso. ¿Qué es lo que está pasando en el fondo? Lo que está pasando es que estamos repitiendo la vieja historia de siempre, el reparto de los partidos políticos de las instituciones del Estado, ese es el punto de fondo. Estamos frente a la misma historia de cada vez que se produce una elección de segundo grado. Y el leito de fondo es qué partidos y cómo se van a repartir esos cinco puestos. Por un lado, es un reparto entre ARENA, FMLM, GANA y el Partido de Concertación Nacional, PCM. Esos son los tres, los cuatro partidos que están discutiendo cómo se reparten los cargos. Y la piedra de discordia es cómo se va a constituir la sala de lo constitucional, en que por un lado, unos partidos proponen que el reparto de los cuatro sean uno, uno, uno y uno. Uno para el FMLM, uno para ARENA, uno para GANA y otro para el PCM, mientras que al parecer ARENA exige que le den dos magistrados en la sala de lo constitucional, uno para el FMLM, otro para el PCM y que el que le corresponde a GANA pase a la sala de lo civil. Nuevamente tenemos el mismo problema. reparto de las instituciones públicas y este es el impasse. Mientras no cambien esas actitudes, mientras no cambia el sentido de pertenencia de los partidos que creen que son un copo de casa cada una de las instituciones públicas, vamos a continuar con el mismo problema. Amigos, qué lamentable, como diputado de Cambio Democrático, quiero hacerle un llamado a la ciudadanía para que reflexione, para que vea que en el fondo los viejos métodos, las viejas mañas y los viejos vicios se siguen imponiendo en este momento en las elecciones de segundo grado. Tomen nota de eso y veanlo porque ustedes, con su voto, son los que deciden la composición de la Asamblea Legislativa. Ustedes, por lo tanto, con su voto, inciden de manera indirecta en las elecciones de segundo grado. Estamos ante la misma situación. Qué lástima. Creímos que en esta ocasión el país podría avanzar un poquito más. Pero estamos en la misma situación de siempre. Lástima, amigos, no les puedo dar en esta ocasión una buena noticia, pero mantengamos la presión y no perdamos la esperanza, porque este país puede cambiar con su esfuerzo. Yo sigo dispuesto y sigo en la línea del esfuerzo por el cambio. Con el apoyo de ustedes lo vamos a lograr. Un saludo y un abrazo para todos y todas.